¡Más de la puta fe! El torneo nuevamente perdió esta vez ante la Academia dos goles por uno y es que las dirigidas por Frankie Oviedo trataron de iniciar este encuentro con el pie derecho al irse al frente en el marcador, sin embargo la Academia respondió muy bien y se llevó los tres puntos de esta jornada. Y nos pasamos al día viernes en donde Cruz Azul recibió a Tigres, un encuentro de alto calibre ya que la escuadra de Cruz Azul pudo por unos instantes ganar el encuentro, sin embargo las Tigres ya en los últimos minutos pudieron sacar el empate y tuvieron también el gol del Gane, sin embargo este no llegó y este partido quedó uno por uno. Ya para el día sábado Mazatlán muy tempranito recibió en casa al Querétaro una escuadra que pudo ganar y ganar muy bien con golazos de Mayra Ríos, lo ganó este partido tres goles por cero y Mazatlán que aún no ha podido encontrar esa fórmula para poder seguir sumando de A3. Más tarde ese mismo día Puma recibió en casa a la escuadra de Puebla un partido muy ríspido de muchas jugadas para ambos equipos pero que al final las dirigidas por Iriana Dávila se llevaron el resultado y los tres puntos al ganarle uno por cero a la escuadra de La Franja. La jornada número 5 de este Guardianes 2020 en la Liga MX Femenil terminó el día lunes con la primera victoria de la escuadra de Juárez al derrotar uno por cero en casa a Necaxa, un equipo hidrocálido que no ha andado nada bien, no ha podido sumar ninguna unidad, ha perdido todos sus partidos y estos resultados los mantiene hasta el momento como el peor equipo, se encuentran ya en lo más bajo de la tabla general. En otro de los encuentros que se vivió ese mismo día Rayada recibió en casa a la escuadra de San Luis un partido que las potosinas quisieron e intentaron poderle jugar al tú por tú a la Rayada sin embargo se llevaron una derrota de tres goles por uno pero hay que destacar que el gol anotado por Atlético de San Luis es uno de los mejores de esta jornada. Otro de los encuentros vividos el día lunes es el de Toluca ante Pachuca, la escuadra dirigida por Eva Espejo trató de llevarse los tres puntos a casa sin embargo no fue así y salieron derrotadas dos goles por uno por un Toluca que ya está empezando a agarrar ritmo, ya se ve mejor en la cancha y este partido se quedaron los tres puntos. Otro de los encuentros que se vivieron ese mismo día es el de América en contra de León, América que visitó a un León que trató también de poderles arrebatar esos tres puntos sin embargo la escuadra dirigida por Leo Cuellar lo ganó dos goles por uno. Hay que destacar que en este encuentro hubieron dos errores defensivos tanto por parte de América como por parte de León que hicieron de las suyas en el marcador y también un penal fallado por Dani Espinosa de América. El encuentro que cerró esta jornada fue el de Chivas visitando a Santos, en el papel el rebaño se veía como el mejor equipo, el que se podía llevar estas tres unidades sin embargo Santos hizo uno de sus mejores partidos de esta jornada y con gran actuación de Wendy Toledo la portera de Santos pudieron sacarle un puntito al rebaño sagrado y el encuentro se quedó cero por cero. Esta es toda la actividad que vivimos en la jornada número 5 de la Liga MX Femenil, yo soy Estefania Hernández y los veo en la próxima.